¡Kruger! ¡Sal ya, bastardo! ¡Abre esa maldita puerta! ¿Qué creen que hice? ¡No hice nada! ¡Franc, te haré pedazos por mi hijo! He tenido esos sueños. Siempre veo a ese hombre. Está quemado. Tenemos aquí. Dos, tres, cuatro. Siento la vuelta. No, no te duermas. Cinco, seis. Mira el cruce y dijo. Siete, ocho. No duermas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Despierta! ¡No! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No! ¡No! No tienes que ser donde quiero ocupar Esta es la La tú ¡Solvete! ¡No!